Hoy es el día jueves. Es el día del rayo verde. Hermoso día para decretar y realizar esta oración. Antes que nada quiero decirte algo que es muy importante. Esta oración que vamos a realizar en el día de hoy no es el decreto de curación que realizo una o dos veces al mes. El decreto de curación está apareciendo ahora en pantalla arriba. Ahí puedes cliquear, escuchar la sanación y luego realizar tu comentario. Tienes que realizar tu comentario debajo de ese video. Así cuando yo vaya a realizar el decreto de sanación voy a ver tus peticiones y voy a incluirte en ese decreto. Te pido por favor que debajo de esta oración no dejes tus peticiones porque no las voy a ver. Pero sí que realices esta hermosa oración a los ángeles de sanación. En el nombre de Dios, Padre, Madre Celestial y del Universo. En el nombre de Dios, divino y real ser, invoco a los ángeles de la curación. Al quinto rayo de Dios, para que irradien en mi cuerpo la sanación, la perfección, restauren todo mi cuerpo. Con la llama verde, de curación, respiro en profundidad, me relajo, me tranquilizo. Presto atención al aire entrando y saliendo de mis pulmones, saliendo de mi cuerpo. Cierro los ojos, llevo mis manos al corazón, las apoyo en la zona del chakra corazón. Y pido que los ángeles de curación me iluminen con su rayo verde a todos mis órganos, a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo. Que sean devueltos por la luz esmeralda de la curación y que todas mis células se liberen con estas invocaciones y decretos. Que toda enfermedad se disuelva, que se elimine la negatividad, que se borre definitivamente toda huella de dolor en mi cuerpo. En este momento, visualizo lo que he dicho. Y con mis manos apoyadas en el corazón, en el chakra del corazón, continúo realizando esta oración poderosa. Respiro en profundidad, sintiendo que los ángeles de curación están a mi lado. Ángeles de la sanación, hoy les invoco para pedir que vuestro rayo verde llegue a todos mis órganos de mi cuerpo. Iluminen, con la luz esmeralda, todo mi corazón, mi mente, mis emociones y mi espíritu. Disuelvan de mí toda enfermedad. Eliminen de mí toda la negatividad. Y borren toda huella de dolor. Hoy, todas mis células comienzan a vibrar con vuestra luz, colmadas de armonía. Sintiendo, cada vez, mi cuerpo con más salud, con más vitalidad. Visualizo y siento. Oración, invocación, ángeles de amor y liberación. Invoco su fuerza de sanación. Sostengan en mí la bendición. Purifiquen ahora mi corazón. Tráigan a mi mundo la liberación. Eliminen de mí toda enfermedad, núcleo y causa de aflicción. Vengan ya, ángeles de luz. Reinen en este lugar con su sanación. Eliminen de aquí toda perturbación. Viertan en mí el confort, la iluminación. Elevando mi vibración al gran júbilo del yo soy. Traigan aquí el rayo del amor, la llama violeta y la victoria de la ascensión. Viertan en mí su radiación. Envuelvan todo con su luz violeta y poder resucitador. Ángeles de la sanación. Instauren aquí su perfección. Siembren en mí su divino amor. Purifiquen la tierra hasta su gran liberación. Amor infinito yo soy. Amor infinito yo soy. Amor infinito yo soy. Respiro con tranquilidad sintiendo lo decretado. Sintiendo el amor. Sintiendo la llama violeta. Sintiendo la ascensión. Percibiendo la asistencia de los ángeles de la llama de curación. Aquí y ahora. Con plena convicción di lo siguiente. Flameante luz verde. Curas. Sanas. Y liberas a mí. Dices tu nombre. Por siempre. Flameante luz verde. Curas. Sanas. Y liberas a mí. Dices tu nombre. Por siempre. Flameante luz verde. Curas. Sanas. Y liberas. A mí. Dices tu nombre. Por siempre. Manifiesto. Ahora mismo. Mi salud perfecta. Manifiesto. Ahora mismo. Mi salud perfecta. Manifiesto. Ahora mismo. Mi salud perfecta. Gracias. 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 Porque todo ha sido atendido. Así es. Así es ya. E esto está. Y esto está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.